¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le molestó a la persona? ¿Y por qué tuvo esta actitud tan... ¿Tan tonta él? Sí, porque... ¿El muchacho? Sí, el agresor, claro. Porque la verdad es que debemos de ser tolerantes en todo momento, Julio. Escuchemos, Anderson. Nosotros como periodistas y las personas que están involucradas. Escuchemos, Anderson. Buenos días, Anderson. Bueno, déjenme decirles, compañeros, que en el momento que nosotros estamos realizando nuestro trabajo, llegamos al lugar de grabar, él se molestó porque estábamos grabando, ¿verdad? El accidente de tránsito y nosotros pidiendo información, ¿verdad? Y la mayoría de las personas nos decían, es que anda a bolo, es que anda a bolo. Y se les sentía realmente les tocada. Entonces vino él y nosotros le pedimos, ¿verdad? Que más información sobre cómo había, si había sido perfecto. Y nos empezó a decir con palabras oeste, ¿verdad? A insultarnos y luego de ahí vino él y le dijo a un camarógrafo, vos, hijuetá, ¿para qué me estás viéndole? Y empezó, entonces el compañero le dijo, bueno, los ojos son para ver, mi hermano. Entonces vino y le dijo, ¿quieren que les quiebre las cámaras? Le dijo, bueno, mi hermano, si usted lo hace, hágalo. Y ahí vino el hombre, se nos lanzó encima y nos agredió, nos insultó. Y luego llegaron otros familiares a agredirnos y a decirnos, bueno, ya se imaginan, ¿verdad? Un montón de cosas verbalmente. Nosotros, como tenemos mecanismo de protección, quiero yo denunciar esto, porque realmente creo que esto es indignante lo que está pasando. Fui a la DPI a poner la denuncia sobre las amenazas que me hicieron estas personas y las agresiones. Y la respuesta que me dieron algunos ahí, que me hicieron arreglar la denuncia, no me pudieron arreglar la denuncia. Por las agresiones físicas y las amenazas que obtuve, porque no llevaba, porque la persona no me había amenazado con una pistola, y porque no llevaba sangre en mi rostro. Por eso no me quisieron arreglar la denuncia. ¿Las autoridades le dijeron eso? Eso me lo dijeron y lo digo públicamente. No, eso... Voy a poner porque el mecanismo de protección me exige que yo archive ese tipo de denuncias, ese tipo de amenazas contra mi persona. O sea que si yo le digo a Anderson que yo lo voy a matar, eso no es una amenaza. Tiene que verme la pistola en la mano. Mientras usted no tenga una pistola en mano, y mientras usted no lleve sangre en su rostro, no lo acepta la denuncia en la DPI. No, hombre, qué barbaridad. Denuncia es denuncia y hay que recibirla. No, y está abierta también si las personas de las autoridades quieren hablar y explicar. Explicar, correcto. En este caso sería el jefe regional de ahí de Choluteca. Pero cómo es que una amenaza verbal no es una... o sea, no es un delito. Así es, es un delito. O sea, tuvo que haber llevado la pistola. Imagínese si esta persona, con el nivel de intolerancia que tiene, de enojo, de rabia, hubiera llevado una pistola. ¿Se imagina usted? Bueno. ¿Se imagina que esta persona hubieran dado armada? No estuviera Anderson contándonos vía teléfono lo que pasó. Bueno, así es.